El Mojarrita, para los que están fuera de Campo de la Cruz, miren como el Mojarrita mueve viejos, jóvenes, niños, de todo, el Mojarrita, miren. Los carnavales de Campo de la Cruz, el Mojarrita, el famoso Mojarrita, miren. El Mojarrita, el famoso Mojarrita. Los que están fuera de Campo de la Cruz, miren lo que hace el Mojarrita. Hasta a los viejitos los mueve el Mojarrita. Ve. ¿Por qué me mirabas a mí? Sofi, está viendo el Mojarrita. Matías, Juan David. Ve, está viendo el Mojarrita. ¿Por qué te corren? ¿Por qué? Pero por lo que más gana. ¿Por qué? Ve, Roja. Ve. Ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.